Hey, tú y yo, es así Subí y bajá, pero un día al fin Sin querer, nos va bien Cuando uno ha dicho se acabó Una voz, dije no y se queda Si de ti debes dejarme No te voy a suplicar Vaya tú, si más tarde Aunque todas te escondas No puedes escapar Aunque todas te escondas No puedes escapar Como hoy, si te vas Ya verás Que no es tan fácil olvidar Sabe bien Sabe mal Como sea, pero es tan real Que al final Lo demás No te importa No, 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 no Si te quieres dejarme No te voy a suplicar No voy a suplicar Vaya tú, si más tarde Aunque todas te escondas No puedes escapar Aunque todas te escondas No puedes escapar Correrás Te esconderás Pero no te escaparás No puedes escapar Correrás Te esconderás Te esconderás Pero no te escaparás No oí una voz Dice no Y sé que Correrás Y dime adiós Si te quieres dejarme Yo te voy a suplicar No suplicaré Si más tarde Si más tarde Aunque todas te escondas No puedes escapar No te voy a suplicar No te voy a suplicar Vaya tú, si más tarde Aunque todas te escondas No puedes escapar Y yo can run 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 Corre y ya verás Y nunca vas Pa' escapar Y yo can run Corre y dime adiós Corre y ya verás Y nunca vas Pa' escapar Y yo can run Y yo can run Y yo can run No puedes escapar ¡Gracias!